¿Cuál fue el partido de la temporada? Para todo lo que viene y poder seguir mejorando y ayudar al equipo. La verdad que muy bien, como dije se están acoplando al equipo, Silvio entró muy bien, Gerardo jugó los 90 minutos, así que nada, le faltó un poquito de suerte para el gol, pero nada, con los refuerzos como dije que vinieron y los chicos que estamos, yo creo que vamos a hacer la cosa bien durante el torneo. El semestre pasado perdimos muchos puntos de local y bueno, nos costó entrar a la liguilla, así que nada, hay que empezar a ganar de local y bueno, tratar de darle alegría a la gente. ¿Cuál fue el partido de la temporada? Realmente hay que ir partido a partido, tampoco podemos echar las campanas al vuelo ahorita, pero a mí en lo personal me deja contento la actuación colectiva, el esfuerzo de todos, una cancha difícil como esta, entre un gran rival. Creo que hicimos un gran partido. Yo me he sentido muy bien, la verdad, estoy muy contento, muy agradecido con la institución, con mis compañeros que me han hecho más fácil la adaptación, ya algunos lo conocía, otros no tanto, pero me he adaptado muy rápido, gracias a Dios. ¿Con los buenos jugadores uno se adapta más fácil aún y estamos esperando que él esté en su mejor forma para que le dé ese plus que él le puede dar a cualquier equipo del mundo? ¿Cuál fue el partido de la temporada? Lo que hemos realizado para que el equipo se mantuviera, se habían hecho más bien incorporaciones, entonces me deja un muy buen sabor de boca, cómo terminó el partido, generamos oportunidades que pudimos haber logrado incluso para ganarlo, pero la verdad es que hoy el trabajo del equipo y la manera en que enfrentaban el juego fue muy bueno. Falta la autoridad, bueno, Volpi, de nuestra parte todo estaba en orden, desafortunadamente no puedo jugar el día de hoy por la situación brasileña, de la confederación brasileña, porque no llegó el transfer, situación que no nada más fuimos nosotros, también algunos equipos tuvieron ese problema, y lo de Rubio ya está todo en orden, nada más falta la visa de trabajo que el lunes o en marcha, más tardar, ya la tenemos lista y puede ser ocupado el viernes en caso de que Nacho sí lo decida.